Desde Mexicali, Baja California, México. XED, La Grande, Diez Cincuenta. En los diez mil cincuenta kilojercios de amplitud modulada. Transmitiendo desde el lote número diez, Colonia Rivera con puertas. Mexicali, Baja California. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de diez mil watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. Desde mil novecientos cuarenta y siete, transmite XED, La Grande, Diez Cincuenta AM. Setenta y seis años de tradición, la estación que llegó para quedarse. XED, La Grande, Diez Cincuenta AM. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso.